Yo quiero que te haya recibido un fuerte aplauso a ese gran comunicador, Robert Jr. ¡Bravo! ¡Fuerta aplausa a Robert Jr.! Bueno, representando Nueva York, República Dominicana, gracias a Yasandri Peñaló, gracias a todo el equipo de producción y gracias a la administración de Boca Marina en Freeport. Un aplauso para este establecimiento, que está bien ubicado. A pesar de que tenemos neblina, estamos pasando bien. Gracias por el reconocimiento, Robert Jr. Ochoa, allá en Nueva York. Estamos a través de Manhattan, Nuevo Juntas Televisión, y a través de Queen Public Television. Y pronto vamos a estar a nivel comercial. Gracias, gracias a las muchachas, gracias. Eso es allá en Nueva York. Bueno, aquí en Nueva York, porque no hay la patencia en Nueva York. Pero salimos en el área triestatal. Ah, eso es más allá. Eso es, gracias a las chicas, mis hermanos. ¡Juntos el aplauso para Robert Jr.! ¡Mucho! ¡Mucho! Señores, ¿dónde está la gente de Jalabacoa en la casa? ¡Mucho! 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 Y queremos llamar, queremos llamar a ese joven emprendedor, y quiero que le damos un fuerte aplauso para... ¡Mucho! 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 No esperaba este reconocimiento, pero... ¡Surprise! ¡Jajaja! Ok, muchas gracias y espero que sigas disfrutando de este evento. ¡Gracias! ¡Mucho! ¡Aplausos! Oye, porque era un tigre. Oíste, besaste a las tres modelos, ¿eh? Y cuando vino mi hermano Ray, que te iba a saludar, no lo saludaste. Ok, está bien. Es que mira, primero son las damas, después los caballeros. Este es lo que es un tigre. ¡Mucho! Como locutor, también como presentador, y también periodista. Aprovecho esa... Mira, aquel chiquito. A usted, ve. Se le pasé a los últimos para allá, también. Gracias a todos. ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! Por ejemplo, el teléfono. El teléfono. El teléfono. ¡Sí! Señores, tenemos otro gran maestro. Un momento, ven a ver. El teléfono. Un amigo mío personal. ¡Ya me tu número! Me lo he visto, pero... ¡No hay que ver! Tu ve ahí, yo tengo fotos. ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! Yo quiero que tú seas... ¿Dónde está Figueroa? Última llamada para MC Figueroa Nos va, seguimos Él viene en camino, la limosina Ahora sí vamos a proseguir, señores Vamos a proseguir Y vamos a llamar a este escenario Vamos a llamar a este escenario A un grupo de baile Pejano de la Vega ¿Dónde está la gente de la Vega en la casa? Vamos a llamar a la palabra ¡We need the raton!